Otra cosa que ha marcado el año es un apellido, que es una pena, porque mancha un apellido que usan muchas otras personas, que tienen otras personas y que no tienen nada que ver con esta persona. Pero Sergio Jadwe, ahora con los nuevos antecedentes, queda marcado en negro en la historia deportiva, ¿o no? Ya se conoce el análisis de las 525 páginas del informe de Deloitte. Habíamos conocido un resumen, ¿no es cierto? El resumen ejecutivo. La revista que pasa el día viernes da a conocer todo el resto de los antecedentes. Entre otras cosas, 222 cheques extraviados. 222 cheques. Perdí, imagínense. O sea, si eso no es negro, como dice Tonka, ¿qué es? Distribución irregular de los dineros del CDF, de los auspiciadores y también de la Copa América. Plata que entraba para un efecto y terminaba siendo repartida entre clubes o personas. ¿Cómo se pasaban la plata? ¿Cómo la sacaban? Que llega a ser impresionante la historia. Nos acompaña también Jorge Gómez Pelotazo, periodista deportivo. Bienvenido. Porque hay una nota en el departamento de prensa, hay lectura, ustedes tienen información para compartir. ¿Vamos a la nota primero? ¿Les parece? Vamos y luego conversamos. La sombra de Sergio Jaude sobre el fútbol nacional muy lejos de diluirse. El calerano en Miami y en Chile siguen saliendo trapos al sol. Lo último, la auditoría forense al detalle publicada hoy en la revista. ¿Qué pasa? Y un plan que comenzó a urdirse mientras la cúpula del fútbol mundial salía entre sábanas a prisión. Lo he manifestado desde el comienzo. Cualquier persona que tenga algún tipo de irregularidades debe dar un paso al costado de forma inmediata. Desconozco si el presidente de la FIFA las tenía o no, pero es el camino que deben seguir todas las personas que hayan cometido irregularidades. En mi caso, no tengo por qué hacerlo. Declaración del 2 de junio de 2015. Una pantalla de Sergio Jaude. Claro, el 27 de mayo en Zurich ya comenzaba su operación salida. Mientras se mostraba sorprendido por las detenciones de personeros de CONCACAF y CONMEBOL, él ya movía a su equipo. Ese mismo día, el secretario general de la NFP tomaba un vuelo a Nueva York, acompañado por el abogado Juan Pablo Forteza. Objetivo, buscar abogados que pudieran enfrentarse al FBI. El tema de los abogados es distinto. El tema de los abogados, lo que se aprobó fue abogados para la federación, incluso para todos los dirigentes, no solamente el presidente, sino todos los directivos. Pero la auditoría es clara. El Buffet contratado en Nueva York lo haría a título de la NFP, también a título de personas naturales, donde Sergio Jaude era prioridad. 24 de junio, el mandamás del fútbol chileno celebra tranquilo este gol de Mauricio Isla. No solo por lo deportivo, ese día le confirmaban que ya contaba con Buffet para su defensa en Estados Unidos. Que había una cultura de clientelismo dentro de la NFP. ¿Y por qué la permitieron a usted? Usted era vicepresidente. Eso fue lo que llevó a la que ahora al fútbol en el año 84. Ese es uno de los meas culpas que también no. ¿Y por qué haces bajado y no lo hagas más o no lo hago más o renuncio? Yo creo que fui débil. Yo creo que no fui lo suficientemente fuerte. No era fácil tener peleas con Jaude. Según la auditoría publicada hoy en Que Paz, entre 2003 y 2015 se entregaron 3.870 millones de pesos como préstamos a los clubes del fútbol chileno. De esos, 1.262 millones no fueron emitidos a nombre de los administradores, sí, de personas naturales. Unión Lacalera y Deportes Concepción entre los beneficiados, justamente los equipos de Jaude y Jaque. Recursos sin paradero claro, lo que sí está claro es el famoso avión del Mundial. Un Piper para ocho personas al servicio del NFP durante la Copa del Mundo. Objetivo servirle al equipo de avanzada en los movimientos por Brasil. Pero la hoja de ruta deja varias dudas. Inversión de 138 millones de pesos que realizó 12 vuelos con tres destinos cuestionados. Fondigo Azul primero, Cabo Frío el segundo. Ahí el Vimotor debió ir a buscar a Nivaldo Jaque para trasladarlo hasta Sao Paulo. Y que llegara a tiempo para entonar el himno antes de enfrentar a Holanda. El tercero, Bucios, cotizado balneario del Atlántico que Marine Facuse, la esposa de Jaue, visitó en pleno Mundial, trasladada cómodamente en el avión del fútbol nacional. Beneficios de la primera dama del balompié que no terminaron ahí. De las arcas del NFP salieron pasajes para ella y su familia hacia Estados Unidos. Tickets que incluso alcanzaron para la nana de la familia. Bueno, la verdad que no deja de sorprenderse Jaime, estamos acá con pelotazos. Una de las cosas que a mí me llama la atención, Jorge, son las cantidades de plata. Porque ya Jaue estaba... Él sabía que su tiempo se le iba acabando, ¿no es cierto? Cuando toman preso a todos los dirigentes de la FIFA... Comenzaba una cuenta regresiva. Claro, él dice, bueno, aquí me va a tocar luego. Ese mismo día le ordena a dos personas acá en Chile que le empiecen a contratar abogados. Son cifras millonarias, 70, 80, ciento y tantos millones de pesos para contratar abogados, tanto en Estados Unidos como en Chile. ¿Que paga quién? ¿La NFP? Todo lo paga la NFP. Y además, Jorge, con un elemento adicional, dicen los contratos, que él firma y que firma los abogados, que la defensa de él continúa aunque él no siga siendo presidente de la NFP. Bueno, eso es claro. La primera donde se genera todo es el día, como tú decías, que en un hotel en Zurich arrestan a varios dirigentes de la Conmeol y de la Concaf. Es lo que, finalmente, la investigación que dilucía que una empresa televisiva, que incluía directivos de Brasil y Argentina, le pagaba a los dirigentes de la Conmeol para ganarse los derechos televisivos. El famoso Datiza, donde está incluido Sergio Jaue, al igual que otros ocho presidentes de la Conmeol. Pero, como tú bien decías, él sabe que lo van a pillar. Entonces, de inmediato, parten a Estados Unidos dos colaboradores, su abogado de cabecera y un dirigente de la NFP, en busca de elegir al mejor colegio de abogados de Estados Unidos. Son tres, eligen a uno. El mismo día, ¿eh? El mismo día. Y te acuerdas que ese día él decía en declaraciones, de hecho, él tuvo unas declaraciones de él. Bueno, aquí la verdad que no sé, yo no sé de qué se trata esto, las personas tendrán que hacerse responsables. Afortunadamente, nosotros tenemos todas nuestras cuentas limpias. Y mientras tanto, buscaba frenéticamente abogados y gente que lo defendiera. No tengo nada que esconder. Pero, sin embargo, él va a buscar gente que lo defienda. Primero, elige una empresa que lo haga en todo este periodo previo, antes de que se dé su nombre públicamente. Y luego otra, que lo hace su defensa ya cuando él decide entregarse. Finalmente, era lo más lógico, entendiendo cómo actúa la justicia de Estados Unidos, cómo te ayudan, entre comillas, a bajar la condena en la medida que tú colabores dando datos. Bueno, eso también se lo tienen que haber dicho los abogados, hazlo para tu bien, entre comillas. Y, bueno, como decía Tonka, todo es con gastos de la NFP. O sea, tú dices, bueno, qué caro gastar 70 millones de pesos en un primer paso para contratar a un abogado. Sí, pero es todo para la NFP, NFP, NFP. Y en este mismo PDF, que se puede encontrar en la publicación online de revista que pasa a las 527 páginas, hay, no sé, de repente un revista, hay 30 páginas de cheques y también otras 30 páginas de facturas donde dice servicios prestados. Nada más, 100 millones. Servicios, tanto. 75 millones. No se sabe de qué, digamos. Y no se sabe de qué son esos servicios. Después también el tema de las licitaciones, cómo se gana dinero o cómo se deja de ganar. En vez de llamar a licitación para hacer gorros, por ejemplo, para la Cuba América, se lo dan a una empresa X. Y después los peritajes dan a conocer de que el dueño de esa empresa era pariente o amigo de un dirigente. Pero mira, Scarlett tiene detalles. El tema de cómo sacaban la plata, cómo se funcionaba, cómo se trabajaba, entre comillas, es bien impactante. Y tú nos vas a ir contando, Scarlett. Hay cosas que uno cree que se ven solo en las películas o al otro lado de la cordillera, ¿verdad? Mochilas con billetes. Y millones y millones de pesos que circulan por las calles. El mogo grande. Bueno, eso también ocurrió acá. Esto escribe el diario El Mercurio, David Reyes. Esto es una declaración realmente impactante. Al chofer, ojo, es el chofer de Jadwe. Debo agregar que el año 2014, no recuerdo la fecha exacta, su secretaria en la NFP, me dio una dirección ubicada en calle Camino Las Gualtatas. No recuerdo el número, pero es subiendo por calle Los Trapenses. Y que tomara contacto con una mujer que no recuerdo su nombre, quien me entregaría dinero para el presidente. A él le gustaba que lo llamaran el presidente. Así parte el relato de J.A.T.G. Él es chofer de Sergio Jado de la NFP. Entregó al Ministerio Público sobre la extraña misión que su jefe le encomendara y que en la práctica incluyó cruzar Santiago. Escuchen bien. Cruzar Santiago en tres ocasiones con una mochila con 90 millones de pesos en billetes de 10.000 y 20.000 pesos. El exdirigente se declaró culpable de los cargos de crimen organizado, lavado de dinero, fraude en transacciones bancarias, viajes interestatales e internacionales para cometer fraude, soborno y obstrucción a la justicia y de conspirar para realizar fraude con transacciones bancarias en detrimento de la FIFA, la CONMEBOL y la CONCACAF. ¿Se dan cuenta la lista? Bueno, y el testimonio del chofer en rigor, su segunda declaración ante los detectives de Aluso, luces del modus operandi, como se dice en jerga policial, con que el ex hombre fuerte del fútbol nacional manejó en Santiago grandes sumas de dinero en efectivo. El relato del conductor agrega sobre lo que ocurrió aquel día. Alrededor de las 5 de la tarde fui hasta el lugar antes señalado y tomé contacto con la persona indicada. Ella era una mujer de 35 años aproximadamente, de blanca, pelo claro, de aproximadamente 1.65 de estatura. Luego de una ronda de reconocimiento fotográfico, la identificó como, y están ahí sus iniciales, entonces pareja del primo de Patrick Kiblisky, el banquero y ex dueño de Newblense, que orientó a Jadwe a crear un fondo de inversión que le permitió depositar, vía, escuchan bien, cuenta corriente en Barbados, 2,2 millones de dólares en el banco UBS de Miami. Interrogada esta mujer... 2,2 millones de dólares. Saquen la cuenta de cuánto dinero es. ¿Qué tal dinero? Y esa plata... 1.500 millones de pesos. Claro, y esa plata era entregada, digamos, en billete, porque lo que entiendo es que le mandaban a este dirigente, ¿no es cierto?, para que él a su vez lo depositara en ese banco. Ese era el procedimiento, ¿no? Era una de las ideas. Bueno, y también en el mismo reportaje de que pasa, se habla también que entregaban otras sumas de dinero, en este caso para el directivo Mauricio Echeverry, y también son altas sumas, uno se imagina una mochila, porque son 90 millones de pesos en billetes de 10.000 pesos. Es mucho, es pesado, digamos, no pasa... Claro, uno va con la mochila en la calle, la gente puede creer que ha entrado el cuerno, en este caso era un poquito más que eso. Pero estamos hablando de dineros que finalmente fueron ocupados para pagar en efectivo, viajes, por ejemplo, para comprar pasajes, o también para ser depositados en banco. Pero no es fácil, o sea, nadie llega al banco con 90 millones para depositar en efectivo, porque pueden pensar mal de ti. ¿Y a cuenta de quién, a nombre de quién? O sea, estoy pensando que, finalmente, cómo se vive en Miami, cómo te sustentan, o sea, hay un cruce ahí, se genera compañía, se va traspasando la plata. Entonces, acá hay muchas personas que deben estar, que deben haber sido apoyadores de esta gestión, ¿o no? En general, esas cuentas, además, no están a nombres de personas, sino que a nombres de sociedades. ¿Qué iba a decir algo, Jotapé? Sí, porque me llama mucho la atención, Jorge, porque una de las personas dice que esos 90 millones de pesos era a raíz de la venta de la casa de Sergio Jaue, ¿cierto? O sea, si a mí me compran la casa, ¿verdad? Nadie primero me pasa la plata en efectivo, me la depositarán en mi cuenta corriente. Un valevista, claro. Claro, un valevista. ¿Por qué hacen este juego, digamos, de sacar la plata, de decir a lo mejor qué es la plata de la casa y, finalmente, que ese dinero vaya para cualquier lado? Principalmente, lo que uno llega a creer es que si la saco con un cheque, que no va a ser mío, digamos, porque es de la NFP, estoy obligado a rendirlo. Sí. Entonces, esta plata fue sacada para. Entonces, tendría que decir, bueno, no va a ser por una casa. Y lo hago para otra cosa. Aunque, finalmente, muchos gastos, se habla un poco de la poca vergüenza que hay a la hora, por ejemplo, de contratar un arquitecto a nombre del NFP, pero el mismo arquitecto que termina ampliándole la casa a Sergio Jaue. Se encontraron dos aviones para moverse dentro de Brasil para el Mundial, pero después se conoce a través de los peritajes que hubo un tercer avión, donde viajaban no más de ocho personas, que era para que se movieran los dirigentes, en particular Sergio Jaue, y que incluso ese avión fue ocupado por su señora cuando no jugaba a Chile para moverse entre las playas, para ir a... Vacacionar. A vacacionar, prácticamente, como decía Juan Pablo, entre comillas, un Uber personal. Y da lo mismo sentarse adelante porque no te para nadie. Oye, hay más antecedentes que da el chofer. Es que realmente increíble lo que dice el día de Mercurio, porque los recorridos son Pudahuel, La Florida, Peñalolén, Lovar Nechea, por todos esos lugares, se da vuelta el chofer de Jaue con mochilas con plata. Billetes de 10 mil y 20 mil pesos, 90 millones de pesos. Escuchen, por favor, al día siguiente del encargo, su jefe, Jaue, le encomendó otra misión. Me dice que le fuera a depositar al banco un dinero que era producto de la venta de su casa, para lo cual me hace entrega de la misma mochila negra que yo le había traído el día anterior. Al abrirla me percato que había mucho dinero en efectivo, en billetes de 10 mil y 20 mil pesos. No recuerdo el monto exacto, pero eran aproximadamente 90 millones de pesos. La operación se realizó en un banco en La Florida, cercano al Mall Plaza de Espuccio. Los depósitos, que iban periódicamente a las cuentas del propio dirigente, era cliente de dos bancos nacionales, ojo, fluctuaban entre un millón y seis millones de pesos. Comencé a realizarlos aproximadamente el año 2013. Saquen la cuenta, por favor. Unos dos meses antes de que él se fuera del país, dice. Hasta esa época. Un poquito antes de que se fuera del país. Nunca supe el origen de ese dinero, complementa este chofer. La rutina bancaria del conductor cambiaría una vez más. Debo agregar que a principios del año 2015, el año pasado, Sergio Jadue me pide que vaya hasta una dirección ubicada en calle San Pablo, a un costado de la ruta 68, muy cercano a Espuccio. No se acuerda exactamente la numeración, pero sí recuerda que era una especie de bodega. Y al buscarla en Street View de Google, apareció bajo la etiqueta de Mega Centro. Hasta allá fue. Me presenté diciendo que venía de parte de Sergio Jadue. Luego bajó por una escalera un hombre de aproximadamente 30 años, de un metro ochenta, pelo oscuro, tez blanca, de con textura gruesa. Traía en sus manos una mochila y un sobre. Y me dice que si lo quería contar. En ese momento me percaté de que en el sobre había dinero en efectivo, no lo abrí ni lo conté, y siguió contando y siguió narrando. El transportador agregó, el tamaño del sobre era muy similar al que retiré del camino a las Hualtatas. Según consta en este documento, los investigadores señalan que mediante el reconocimiento fotográfico se logra individualizar a esas personas que este chofer describió y que recibieron posteriormente los dineros de parte de Sergio. Así es, JP. También tiene una pregunta para Pelotazo. Sí, Jorge, ¿qué más se podría encontrar en toda esta historia de Sergio Jadue? ¿Se podrían encontrar a lo mejor más dinero escondido, más transacciones que a lo mejor hizo Sergio Jadue? Hay un tema que la investigación de Eloy te es muy clara, que cuando se ven nuevas empresas o cuando se contratan servicios, están los contratos. Yo quería, por ejemplo, que una empresa de aseo limpiara la NFP entera. Que es bastante, el verbo es bastante actual, digamos, pero se refiere a limpieza interna, digamos. Está el contrato, pero no se dice cuánta plata se pagó ni cuándo se pagó. Y así se empieza a perder plata, porque no se sabe, no hay registros. Los mismos estudios internos de la NFP son, me parece, hasta fines del 2014. Hay un 2015 entero que no tiene nada. Y ahí nos damos cuenta que se contrataron, por ejemplo, se compraron insumos, gorros, banderines, que están en la NFP. En la NFP actualmente hay productos por más de 180 millones de pesos que no se ocuparon nunca. Y quizás se iban a regalar empresas, nadie sabe nada, se compraron. Y como les decía en el bloque anterior, las licitaciones nunca existieron. Siempre se contrataron a empresas que eran de cercanos a los directivos. El otro tema que también puede implicar una nueva investigación tiene que ver con los préstamos. Se le hizo préstamos a los clubes, donde incluso los favorecidos, porque se les llegó a prestar el doble de que al resto, a los equipos que tenían relación con los dirigentes de la NFP. Deportes Concepción, estaba Aníbal Dojaque. La Calera, estaba el mismo Jaue, y el tío de Sergio Jaue, que fue entrevistado por Bienvenido el mes pasado, ¿se acuerdan cuando fue Germán a la Calera? Que mandó a todos los chilenos a buena parte. Y la tía. Exacto, y la tía, que la defendía con diente y uñas. También estaba, no recuerdo, Everton también fue favorecido. Se le pagó gran parte para construir un complejo deportivo entero, y la justificación era porque se iba a ocupar para la Cuba América. Pero esos fueron préstamos, no fueron regalos, y nunca de nada de eso fue devuelto. Por ende, la NFP ha perdido mucho, mucho dinero, y la gente se pregunta cómo lo ha hecho, o cómo no va a ganar plata. Y ahí está, ahora uno tiene claro por qué no ganó plata, con contratos millonarios, con casas televisivas, con empresas deportivas, porque la plata entraba, pero esa plata después era repartida, y nunca nadie supo si se va a hacer devuelta, o incluso quién la cobraba, porque eran terceros los que cobraban los cheques. Pelotazo. De verdad que nos podemos seguir sorprendiendo, y es importante llegar a esclarecer la verdad y conocer que finalmente qué es lo que pasó y quiénes son los involucrados, porque de pronto se identifica solo una persona y no solamente, no tú solo, sino que actuaron mucho más con él en este caso. Gracias.